El 7 Patricio Cuelvar Sansó, 23 años 1,82 color de ojos marrón, signo Libra es de la plata trabaja en una repostería ¡Ahhh! ¡Es un flan! ¡Qué rico! ¿Qué trabaja? No está de novio ¿Qué haces? ¿Qué tortas y todo eso? ¡Ay, qué amoroso! Atiende y vende cosas para hacer repostería Exacto Muy bien, me parece mal Pero vos no comes nada porque estás flaquito así ¿Cómo? Pero ya estoy medio acostumbrado Por eso es Sansó, si no hubiese sido Sansón ¡Ya! ¡Muy bien! Muchas gracias Viene... ¡乾 Ag难úaso! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! CC por Antarctica Films Argentina